Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteranos y veteranas del mundo otro día más acá en el Betaclua Argentina, vamos! acá estamos con Fermín Fermín me está ayudando acá en el Betaclua Argentina hoy trajimos los integrantes para el acuario plantado, vamos! hicimos una selección, fuimos hasta el acuario, quiero agradecerle a Diego Turi que nos hizo pasar, nos permitió pasar sus instalaciones, estuvimos recorriendo, viendo todo muy lindo y quedamos que vamos a tener una nota con él, así que próximamente una nota y ahora vamos a ver qué nos trajimos, está ahí la bolsa, miren está ahí flotando mira Fermín viene, dale dale, soltalo, 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 soltamos los peces, sí, bueno vamos allá bueno, el acuario está hiper revolucionado con el CO2, chicos miren las plantas, están increíbles increíbles como están creciendo en los colores, maravillosos, esto ya es un bosque natural ahora voy a agarrar, antes de soltar los peces voy a podar chicos, voy a podar y replantar lo bueno de poda y replanta es que cada vez tenemos más plantas, ahí hay un hueco, pero ese hueco es por el aire del aireador está cayendo de ahí, bueno así que vamos a hacer la repoda y después vamos a aliviar nuestros pececitos están nuestras colis, lo más bien, tenemos un beta dando vuelta y tenemos los pececitos que son unos Rami Desis, Electric Blue chicos, trajimos los Rami Electric Blue miren cómo está el machito atrás, miren cómo está el machito atrás, enloquecido el machito dijo, uy me trajeron amigos, ¿se ven? bien bueno, esperemos haber hecho bien la selección, tener un macho y una hembra si no, no pasa nada, por ahora van a ser los dueños del acuario, ¿sí? y nada, vamos a la poda 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 4 2, 4, 5, 4, 5 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 12, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 21, 18, 24, 19, 25, 20, 16, 17, 22, 24, 25, 25, 25, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 19, 29, 25, 25, 35, 29. Ha sido una nueva plusieurs которых, 30, 25, 29, 26, 27, 25, 26, 25, 26, 25, 28, 26, 25, 26, 24, 33, 28, 21, 25, 27, 29, 25, 29, 26, 28, 25, 28, 27, 29! Gracias por ver el video. 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 ¿Ven? Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 De las 18? ¿Veis? 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 estoy feliz feliz y lo que hago ahora es de noche prendo esto que es el aireador el aireador que estoy usando es este aireador es un aireador a energía solar si está cargado con una placa solar si yo saco queda desconectado sería como un aire de la pila pero a esa energía solar tiene una batería de litio que se carga constantemente con energía solar y el panel solar está allá ahí en la ventana esos cuadraditos blancos que se ve ahí el cable viene por acá y esto se conecta y esto se conecta ahí atrás entonces tenemos la pecera completamente funcionando perfecta chicos muchas gracias muchas gracias por seguir el proyecto y ahora nada a ver la evolución de estos pececitos y a ver cómo va creciendo muchas gracias a todos los que fueron dejando su like y sus comentarios en este acuario escuela espero que se animen y ustedes también puedan tener un acuario que para mí este es hermoso es la primera vez que tengo un acuario así que le doy tanto tanto cariño con el tema de las plantas y todo y estoy feliz así que nada muchas gracias muchas gracias a todos de verdad de corazón saben que los quiero y nada nos vemos en el próximo vídeo acá en el vistaculo argentino gracias a todos